Hola, hoy que estamos en situación de cuarentena para cuidarnos y cuidar, te queremos proponer una nueva actividad. Inspirados e inspiradas en el libro Historia de Árboles Chilenos de Carlos González Miranda, queremos invitarte a participar de la actividad. Si fueras un árbol, ¿cuál de ellos serías? Queremos conocer tus experiencias, reflexiones y anécdotas. Entonces, ¿te animas a participar? Comparte con nosotros al correo inscripciones mhnb arroba gmail punto com tus dibujos, historias, fotografías, cuentos, poemas, la expresión artística que a ti te guste y te agrada. No olvides dar tu nombre, edad y el lugar de la ciudad donde vives. Entonces, ¿te animas a participar? Elige Cultura en Casa por un museo sostenible. ¡Nos vemos!